buenos días mi gente qué tal cómo estamos bueno otro vídeo aquí en el coche aunque por lo que está leyendo esta mañana os ha gustado os gusta el formato y oye no es que me copie mal ni nada aparte del en el peinado no hay en hablar de fútbol pues en el formato pero bueno como al final a veces tengo trayectos así un poco largos y tal digo oye pues por lo menos me entretengo y sobre todo entretengo a los demás y no pongo en peligro nada ni nada porque hoy mirando la carretera como podéis ver que no estoy haciendo el cabra que alguno me dirá eres un irresponsable hombre no de vez en cuando viene un momento al móvil pero vamos no 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 creo que es obvio no bueno antes que nada como siempre recordad que la descripción tenéis el link a mis directos y venís nuevos que sepáis que hago directo siempre que termina un partido el atlético de madrid en la plataforma morada y si os gusta mi contenido aquí os encantará en directo porque es exactamente el mismo contenido normalmente o del mismo tema que es el atlético de madrid obviamente mi glorioso y querido atlético de madrid y bueno pues os puede gustar mucho la opción de poder interactuar con la maravillosa comunidad que estamos creando en torno al atlético de madrid y al canal y charlar conmigo también si os gusta lo que hago así que tendréis como siempre el link en la primera línea de la descripción podéis seguirme en instagram justo debajo también en la segunda línea de la descripción y luego pues todo el tema de las camisetas y todo esto que ya sabes que colaboro con una página y tal no entonces bueno de caber este vídeo va a hablar sobre la sobre la meritocracia el momento de coque de luis suárez no los nombres los hombres todas estas cosas no me hace gracia porque claro yo el otro día subí un vídeo comentando que bueno pues que estaba cansado de esperar yo a félix que me parece que es un gran jugador que tiene cositas increíbles y que puede ser un top 10 mundial pero que no creo que tenga ese carácter necesario para ser jugador al menos importante en el atlético de madrid que creo que sí que tiene el talento pero que le falta carácter en mi opinión vale entiendo que haya gente que no esté de acuerdo conmigo entiendo que haya gente que haya personas que sobrepongan a yo por encima del chorro simeones a mí me parece acojonante la verdad me parece tener muy poca memoria muy poca capacidad de razonamiento y muy poco y ser muy poco agradecido pero bueno cada uno puede opinar lo que quiere tal yo entiendo y respeto todas las opiniones mientras que respeten la mía y bueno al caer de este vídeo hubo mucha gente que me dijo no hablas de coque no hablas de suárez really really eso es gente que no ve mis vídeos porque yo en prácticamente cada análisis de partido que hago digo que coque está para los leones esta temporada con todo el cariño del mundo y toda la admiración del mundo y todo el respeto del mundo no está para ser titular y llevo toda la temporada casi también diciendo que sobre esta estación la temporada horrible la estaba haciendo horrible aún marcando goles pues ahora que no marca encima más horrible todavía otra cosa no pero yo ser claro y autocrítico creo que siempre lo he sido entonces me dice la gente hace un vídeo del momento de coque hace un vídeo de lo de suárez en el cambio y de no sé qué hace un vídeo de la meritocracia que con el cholo no existe pues yo hago un vídeo comentando este tema de hecho hice ya un vídeo comentando este tema entre otros tantos temas pero bueno como parece ser que por no ponerlo mejor en el título que no recuerdo si lo puse o que la gente no está muy atenta pues lo hago y no tengo ningún problema lo he dicho muchas veces y lo sigo diciendo una de las pocas cosas que no me gustan de simeone es que es muy tozudo con ciertos futbolistas pasó con digo costa pasó cosa oñiguez que por cierto está en el chelsea pues que no juega prácticamente y lo que juega lo juega de carrero mejor para eso casi que se hubiera quedado aquí para él no para el equipo porque creo que el elético de madrid a día de hoy sinceramente no necesita saúl aunque no vendría tampoco mal como carrero por lo menos pero creo que no era una buena opción que se quedara tampoco creía que fuera una buena opción la cesión porque me da que se va a devaluar más todavía y yo lo hubiera vendido sinceramente creo que ya lo comenté y tal hay gente que no lo entiende mi manera de verlo ya está y bueno de momento el rendimiento está siendo nulo en el chelsea no a lo que voy es que es cierto que el cholo simeone ha sido cabezudo con según cabezón perdón y tozudo con según qué jugadores no y en este caso lo está haciendo esta temporada de sobremanera con coque y con el luis suárez coque lleva bastantes partidos mal de hecho la temporada en global bastante floja es verdad que la temporada pasada rendió muy bien en el puesto de cinco no es supuesto es injusto también valorarle como tal porque no es pivote y bueno la temporada pasada rendió muy bien porque el equipo rendió muy bien también y porque salió todo a pedir de boca sobre todo en la primera vuelta la segunda vuelta ya fue distinto no pero no es un cinco porque no es un pivote vale entonces tampoco podemos pedirle que coque sea de repente el mejor cinco del mundo coque como interior yo creo que lo haría mejor incluso a lo mejor hasta más liberado un poquito más arriba a lo mejor lo haría mejor y tal pero es cierto que esta temporada está fallando en cosas en las que no solía fallar habitualmente que es en la seguridad en el pase por lo menos en mi punto de vista en el trabajo en llegar a las ayudas y demás se le ve sobrepasado se le ve lento llega tarde a casi todos los duelos esto hace que cometa faltas bastante estúpidas que se cargue de tarjetas etcétera creo que eso es obvio no pasa nada por decir esto uno no es menos del Atlético de Madrid por decir esto uno no es no sé un Judas por decirlo coque está mal y no pasa nada por decir que coque está mal ahora de decir coque está mal no se merece jugar está jugando sin tener que estar siendo titular etcétera a insultar a coque a menospreciar a coque o a querer vender que coque es una mierda de jugador hay un cambio muy grande vale y hay un cambio pero vamos a del dicho al hecho hay mucho trecho como dice el dicho nunca mejor dicho bueno a todo esto a ver el tema está en que coque es un gran centrocampista y el que no lo vea es que no tiene ni puta idea de fútbol directamente tampoco hay que decir que es uno de los mejores futbolistas de la historia y nada de esto no pero es un gran jugador hay gente que no es capaz de verlo porque lo que hace coque muchas veces no se ve pero muchas veces también cuando coque ha estado mal es porque sus compañeros estaban mal y él intentaba que estuvieran bien y es un tío que ayuda mucho a sus compañeros pero esta temporada está mal y no pasa nada por decirlo reitero ahora soy más pesado todavía no se le puede decir ni que es una mierda de futbolista ni que no haya aportado nada al Atlético de Madrid ni que no sea importante coque es importante aún estando mal lo que pasa que ahora está tan mal que creo que no es importante creo que es importante que deje de jugar al menos unos partidos reitero de ahí a pitarle machacarle insultarle ya hay un trecho muy grande y coque se merece todo el respeto la admiración y el crédito del mundo pero creo en la meritocracia yo personalmente y creo que no debería jugar en estas alturas de la temporada sinceramente exactamente pasa igual con Luis Suárez lo que pasa que Luis Suárez incluso tiene menos crédito porque es verdad que la temporada pasada fue esencial en la consecución del título de liga marcó muchísimo goles, fue el pichichi del equipo y tal pero esta temporada, pero bueno ha hecho una temporada coque, a ver si me entendéis, coque de todas las temporadas que ha jugado el Atlético de Madrid habrá tenido sus altibajos y tal pero ha sido un tío importante prácticamente todas obviamente la temporada 2013-2014 para mí fue el culmen que fue cuando mejor estuvo como estuvo todo el equipo a nivel exceso pero Luis Suárez es una temporada o sea Luis Suárez es una leyenda obviamente y tal pero el Atlético de Madrid tuvo una temporada Luis Suárez está haciendo una temporada horrible pero la estaba haciendo mala ya cuando marcaba goles que la gente decía, sí pero te marca goles, sí pero está haciendo una mierda de temporada y no pasa nada por decirlo, no estoy diciendo que el jugador sea malo, no estoy diciendo que no se merezca el respeto no estoy diciendo que haya que machacarlo, que haya que insultarlo, que haya que llamarle pata a palo ni nada de esto, ni viejo, ni abuelo, nada de esto, ni grúa, todas estas mierdas pero en verdad que está mal y no pasa nada por decirlo y creo que a día de hoy Mateus Cuña está sin los luz o sea, no, no, o sea, para mí está muy por delante en cuanto a rendimiento a Luis Suárez fuera de los goles, que la gente dice, no, Mateus Cuña no es tan goleador tal Mateus Cuña en Brasil cuando juega de 9 lo hace bastante bien y marca bastante goles cuando juega en el Taberlin en banda ha marcado menos goles como es lógico jugando en banda pero yo creo que Mateus Cuña puede ser una gran opción de futuro para el Atlético de Madrid y creo que a día de hoy tendría que ser titular, pero hay gente que dice, no, mejor Joao y Griezmann a mí personalmente no me gusta un Atlético de Madrid sin una referencia arriba me refiero, Cuña para la gente no es un 9 para mí, desde luego bastante más 9 que Correa o que Joao o que Griezmann vale, entonces yo lo de Joao o Griezmann y tal, puede ser que quede muy bonito sobre el papel puede ser que luego funcionara, pero yo personalmente apostaría por Mateus Cuña como 9 titular a no ser que viniera un fichaje estratosférico o puede ser Tusan Vriahovic que entonces ya obviamente si viniera Vriahovic, pues Vriahovic es el 9 titular, sin ninguna duda en mi opinión para que os hagáis una idea, ¿no? entonces bueno, el tema del cambio del otro día de Suárez, yo puedo entender que Suárez es un ganador nato que no está acostumbrado a ser suplente o a que le cambien, que le da rabia que no le lleguen balones porque el equipo está mal, que puede pensar incluso que el Cholo Simen se equivoca cambiándole o se equivoca en el sistema de juego, se equivoca en la formación, se equivoca en los jugadores que salen, etc. lo puedo entender, pero ese pelotudo de mierda siempre igual tal yo si fuera el Cholo no volvía a jugar, sinceramente, no voy a engañar, no volvería a jugar es más, es que antes repedejo a camello o sea, yo si fuera el Cholo, pero porque es mi manera de verlo, me parece una falta de respeto grave y sinceramente entre el nivel que está dando, que es horrible y esas palabras y esas actitudes que ya se han visto en más de una ocasión yo, si fuera por mí, no volvería a jugar, sinceramente todo el cariño del mundo, todo el respeto del mundo gracias por los servicios prestados y si puede salir en el mercado invernal, mejor ¿Coke lo vendería? No no, porque creo que lo de Coke es algo transitorio es joven todavía y creo que tiene mucho que aportar al Atlético de Madrid pero sí es obvio que no se merece ser titular menos aún cuando hay alternativas tienes a Condopia, que cuando estén los centrales bien puede ser perfectamente el pivote titular de hecho, quizás, seguramente, debería de ser el pivote titular tienes la opción de Rodrigo Depol, que ha jugado de 5 en su selección y lo ha hecho bien y yo creo que un centro del campo con Rodrigo Depol, Marcos Llorente y Lemar podría funcionar una 4-3-3, por ejemplo, una 5-3-2, lo que quieras tienes incluso la opción de Héctor Herrera, por ejemplo que es un jugador que yo sinceramente creo que se le han dado valor de más no es la hostia ni la requete hostia pero creo que es un futbolista que cumple casi siempre que ha jugado tienes opciones, tienes incluso opciones de no jugar con pivote y jugar con dos mediocentros y que uno sea más posicional y otro sea más creativo como en su momento Gaby y Thiago de hecho, respectivamente, Gaby un poco más el posicional y tal y Thiago más el creativo o sea, tiene mil opciones en el sentido, quitando el tema de los laterales y tal que ahí la plantilla es verdad que está descompensada pero porque el Cholo contaba con Hermoso de lateral y yo creo que Hermoso de lateral ahora mismo es un 0 a la izquierda tampoco contaría con que Renan Lodi bajara su nivel a tanto downgrade contaba con jugar con carrileros y esta temporada yo creo que es una temporada en la que casi está más el equipo para defensa de 4 que defensa de 5 porque tampoco tiene centrales o sea, el tema del centro del campo yo creo que sí está bien el tema de centrales, laterales sí que creo que está mal pero creo que Koke puede ser perfectamente a día de hoy suplente porque hay jugadores y alternativas suficientes como para que él lo sea y creo que a día de hoy no se merece ser titular vale, entonces, igual que pasa con Luis Suárez creo que Mateus Cuña es un jugador que perfectamente a día de hoy puede ser titular en Atlético de Madrid de hecho yo abogaría porque Mateus Cuña fuera titular entonces, tema meritocracia en el Atlético de Madrid igual que Joe Félix, que todo esto también viene con el tema de Joe Félix que merece jugar más, que joder, que juega muy poco el chaval para lo bueno que es, etc yo lo he dicho siempre, es que hay gente que quiere vender como que yo no reconozco que al Cholo Siménez le cuesta dar cabida a los nuevos pues, coño, Llorente tardó un montón en entrar y eso que cuando estaba jugando poco a poco lo hacía muy bien y aún así, haciendo lo de loco, se seguía siendo suplente y como Llorente ha pasado con muchos futbolistas de hecho, yo recuerdo perfectamente que hubo un tramo en la temporada, creo que fue hace dos temporadas en la 18-19 o en la 20-21, no me acuerdo exactamente ahora 18-19 creo que fue que Felipe y Hermoso fueron centrales titulares porque faltaban Xavik y Jiménez y lo hicieron de locos los dos y eran una de las mejores parejas de centrales para mí de la liga y cuando volvieron los dos, se cargó a los dos y se quedó con Jiménez y Xavik bueno, pues el Cholo y bueno, tú puedes decir, oye, es que Xavik es Jesucristo y Jiménez también vale, pero no sé, yo soy fan de que si un jugador lo está haciendo bien cuando vuelve a tocar lesión pues lo tendrá que hacer mejor que el que está jugando si no, ¿de qué? y ya os digo yo que esa temporada Jiménez no estuvo mejor que Felipe, por ejemplo entonces, a lo que voy es a que es cierto que a él le cuesta la meritocracia que le cuesta ver el momento del futbolista porque es un tío que tira mucho de jerarquía tira mucho de nombre y tira mucho de crédito pasado pasó con Diego Costa, tío o sea, Morata por mucho que sea Marrata por mucho que falle me refiero por fallar no le estoy llamando a Rata ni mucho menos al chaval que bueno, tengo sus equivocaciones pero yo creo que cuando estuvo aquí se comportó de puta madre en general y es un futbolista que yo a día de hoy lo preferiría tener en plantilla antes que a otros seguramente nos vendría bien por el tipo de fútbol que hacemos porque vamos, él solo prácticamente se podía hacer una ocasión de gol aunque luego la fallara entonces Morata estaba infinitamente mejor que Diego Costa pero ¿dónde va a parar? ¿dónde va a parar? lo que pasa es que muchos de vosotros no lo queréis reconocer porque bueno, os caía mal Morata o en fin yo qué sé o el motivo que sea y entonces yo puedo entender que en ese sentido pues tiréis más por lo que os caiga mejor o os caiga peor que a todos nos pasa no todos somos objetivos ni mucho menos es más, casi nadie lo somos yo el primero seguramente a mí puede haber un momento que esté quemado con alguna cosa y se me note y tal habrá gente que lo piense con el tema de Joe Félix por ejemplo y tal oye, que hago con Carrasco me lo dicen mucho pues hombre, yo lo respeto son opiniones cada uno puede tener la suya mientras que no falta el respeto a los demás como siempre digo y ya está no pasa nada pero Diego Costa estaba infinitamente peor que Morata y seguía jugando Diego Costa y claro Morata llegó un momento que dijo cago aquí si me llevo una buena oferta me voy por lo que es normal coño, está jugando un tío que va en taca-taca porque Costa aquí estaba horrible que iba prácticamente en silla de ruedas junto al cariño del mundo también para Costa pero estaba horrible y jugaba por delante de Morata y ahí la gente no se quejaba ¿por qué? porque le caía muy bien Diego Costa y le caía muy mal Morata y somos así de tristes a veces bueno, es lo que pasa en este caso pues Coque obviamente hay gente que sigue diciendo que Coque, Coque, Coque si Coque uno de Inoy estupendo que nadie está diciendo que no sea uno de Inoy Coque es un tío comprometido yo creo que Coque trabajo y demás no lo vas a dar nunca que le falte porque siempre es el que más corre y tal pero de nada te vale que estés trotando todo el partido si luego llegas tarde a casi todas las acciones defensivas si llegas tarde a casi todos los duelos y si dan mal 40 pases y si apareces retratado casi en cada gol que marcan al equipo porque el otro día es verdad que le hacen falta bajo mi punto de vista pero también es verdad que le está lento en el salto en el gol del Sevilla en el segundo y en el primero está lento para ir a tapar a Rakitic o sea los dos goles sale señalado en parte Coque y así son varias jornadas estamos hablando de que es el 5 que no es supuesto culpa del Cholo Simeno por ponerle ahí que somos injustos por valorarle como pivote sin serlo es que es el entrenador que le pone entonces ahí Simeno tiene la culpa igual que yo digo que el Cholo es Dios y que yo no lo sacaría no sé que se quisiera ir y que yo apostaría por ir para siempre porque me parece el mejor entrenador posible para el Atlético de Madrid pues digo también que creo que esta temporada es la temporada en la que más se está equivocando entre otras cosas porque Coque está horrible de 5 y Coque está horrible en general y le pone y le pone y le sigue poniendo porque es Coque pues claro que sí y claro que echo de menos la meritocracia y lo digo siempre que la gente que le guste Joao y sea fanboy de Joao y tenga sueños humidos con Joao porque yo diga que estoy cansado de Joao no salte y Coque pasa no dicen nada de Coque pero si lo llevo diciendo toda la temporada y de Suárez y de Suárez exactamente igual lo llevo diciendo toda la temporada con cariño con respeto siendo autocrítico sin querer ser un acicate como algunos me dicen no eres un acicate de la prensa del Madrid pero que me estás contando si nadie apoya más y defendemos al Atlético de Madrid que yo tío pero si estamos mal estamos mal precisamente a lo mejor por culpa de esa actitud de bueno es que no sé qué no sé cuál igual estamos peor todavía de lo que podemos estar coño un poquito de por favor que no estoy diciendo yo vamos o sea yo soy el primero que se mete con la prensa vikinga y que está hasta los cojones de la prensa mediatizada por el señor de gafas comprado, untada, apagada y más que condicionada por el Real Madrid que lo sabemos todos que es que hay audios que lo demuestran que dos cosas que me lo inventé yo que coloca a él a gusto y disgusto lo que le sale de los cojones donde le sale de los cojones y eso está claro pero yo voy a ser una cicatera venga por favor lo que pasa es que tampoco me voy a quedar callado si creo que algo está mal yo lo digo y ya está no pasa nada opiniones cada uno puede opinar lo que quiera tú puedes decir no pues yo a Coque le seguía poniendo pues yo a Coque no le ponía tío yo ponía antes a Condopia de 5 o jugaba con otro sistema o incluso ponía antes a Rodrigo de Paul que me parece que está mejor que Coque porque es que precisamente creo que el tema de la meritocracia en parte en mi opinión reitero ha hecho que se te vayan futbolistas como Thomas Partey que aparte de la pasta de que le han comido la oreja que por cierto fijaos ahora Thomas Partey en este equipo sería vamos yo creo que indiscutible y si no indiscutible jugaría muchísimo y además yo creo que podría ir de puta madre se quiso ir Rodrigo Hernández de la misma manera creo yo que también en parte en parte no la comida de oreja de Pep Guardiola que era ideal para ese tipo de juego que era un jugador que no a lo mejor no casaba demasiado para el estilo de juego del Cholo Simón y tal pero yo sigo pensando que si cuando todos estaban bien Coque y Saúl jugaban por delante me refiero a Sanos jugaban por delante de Thomas de Rodrigo creo que esto en parte ha ido de la mano con que Thomas y Rodrigo se habían ido que no voy a llorar por su marcha vale ni mucho menos el año pasado fuimos campeones de liga por Rodrigo vino Llorente que creo que es más futbolista para el Atlético de Madrid que el propio Rodrigo y tal pero sí que pienso que son salidas que bueno pues que pudiera estar muy bien que se hubieran quedado la verdad y creo que en ese sentido el Cholo Simione pues le cuesta pasó lo mismo con Torres incluso en alguna temporada que bueno tampoco era una maravilla pero estaba mejor porque alguno que juega por delante de él y esas cosas a mí son de las poquitas cosas que no me gustan del Cholo pero que la gente no diga no dices esto si lo digo como que no si precisamente me caen palos de todos los lados porque la gente que tira más de nombres y de jerarquía y de crédito se enfada conmigo porque digo esto y la gente que tira más de talento y que no mira tanto el carácter y tal como yo lo miro me pegan palos por eso también al final me llevo palos por todos los lados macho y solo por decir lo que pienso pero bueno es lo que hay así que nada chicos termino meritocracia no lo termina de concibir y es un tío muy de crédito muy de jerarquía muy de nombre muy de mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer si es que incluso Bersalico en su momento que la gente se ha olvidado pero Bersalico en su momento estaba infinitamente mejor que Juanfran y seguía jugando Juanfran si es que esto ha pasado ya quiero decir o sea pero claro en ese momento nos quería muy bien Juanfran Bersalico no lo conocíamos y apostamos por Juanfran bueno pues ya está o sea me refiero que es algo que no es nuevo es algo del Cholo Ximénez de toda la vida y es algo que creo que va a morir con él porque es su manera de pensar y oye yo valoro a la gente que muere por sus ideas lo que pasa que en este caso creo que lo está pagando nuestro querido Atlético de Margui porque creo que en ese sentido el Cholo Ximénez esta temporada se está equivocando más que nunca sobre todo con estos dos jugadores con Suárez y con Coque y luego de rebote seguramente también con que tenía que apostar un poquito más por Joao Félix aunque el portugués en cuanto a actitud a mí no me está gustando tampoco espero que os haya gustado el vídeo dejad vuestro like si es así sugeriros para más contenido y nos vemos en el siguiente un abrazo a todos y opa leti recordad poned en comentarios lo que queráis desde el respeto que todos podemos pensar lo que queramos pero respetándonos un abrazo a todos y opa leti